Bueno, justamente esta semana en el Consejo Federal se ha creado la Comisión Nacional de Futsal para todas aquellas ligas que vayan a desarrollar esta actividad con la alternativa, en este caso la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores de América igual que lo hacen los clubes profesionales en el fútbol de once el Futsal a nivel nacional y a través del Consejo Federal y de las propias ligas va a tener la posibilidad de jugar este importante torneo a nivel internacional se ha definido que el campeón de AFA vaya directamente a la Copa Libertadores y el subcampeón compita con todas las ligas afiliadas que desarrollen esta actividad a partir del año 2008